La he aprovechado mucho. Aquí tengo en mis manos... Prestige. ¿Estás bailando con él? Hace siglos... Hace siglos que estamos bailando. Hace siglos que estamos bailando y yo quisiera saber para ti el impacto de las redes sociales para este álbum número 8. ¿Cómo se está trabajando bajo la plataforma de consejos? Sí, mira, este álbum fue bien peculiar porque tuve la oportunidad de hacer las preguntas a través de mi cuenta de Twitter, de Facebook. Y los mismos fans fueron los que me dieron la dirección para cómo elaborar el álbum. ¡Está duro! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice la chica? Sí. ¡A fuerte! ¡Cómo! ¡Está duro! ¡Oh! ¡Todo trabajo! ¡Todo trabajo! ¡Todo trabajo! ¡Todo trabajo! ¡Está duro! ¡Se puso rojo! ¡Se puso rojo! Sí, está duro, está duro. Tú le prestas mucha atención, mucho tiempo. Al ejercicio, a la buena alimentación. Sí, entreno bastante, entreno bastante. Es donde libero el estrés en lo que es el entrenamiento. El boxeo me ayuda mucho también. Ah, tú también. Yo fui a Puerto Rico un día. A Orocovi. ¿A Orocovi? ¿A Orocovi? No me digas, mi mamá te ha ido a Orocovi. ¿Eh? Mi vieja te ha ido a Orocovi. ¡Ajá! Sí. Ah, pues yo fui a Orocovi y me comí ahí un pavo relleno de moro. Ajá. Que yo supongo que un hombre que está tan shen como tú, no come esa cosa. No, yo le voy a... A lo que venga también. Y tú te pones tu cremita y cosas. ¿Tú te consideras un hombre metrosexual? Fíjate, me encuentro un hombre que me cuido. Me cuido porque he aprendido a pasar de los años que no hay mejor manera de disfrutar la vida que la salud. La salud, entiendo que todo el concepto, pues, incluye el cuidado desde la alimentación número uno hasta lo que uno pueda ir para perdurarlo más que uno pueda. Daddy, ¿cuándo inicias oficialmente la gira de este disco Precisa a nivel mundial? Bueno, empezamos ya en noviembre en los Estados Unidos. Poco a poco vamos a estar en diferentes discotecas. ¿Por qué? Porque estoy con el lanzamiento también del cartel tequila. Una bebida de este servidor. Aquí está, tu nuevo proyecto. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea, dónde se fabrica este tequila, que me imagino que cuenta con toda la calidad que tú exiges en todas tus cosas. Estamos en Jalisco, Jalisco, México, es donde se elabora la tequila, así que es legítima, de abertura, como digo yo, real. Y también, dentro de la gira, pues, vamos a estar haciendo un movimiento de estrategia, donde vamos a estar introduciendo la bebida al mercado y a la misma vez, pues, van a tener la oportunidad de verme cantar en la discoteca. Igualmente, con los earphones que los tenemos aquí. Esa bebida la han focalizado a la juventud.